Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar. El 27 de junio de este año se conmemoraron 25 años desde la firma del convenio que dio origen a la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, en 1991, que posteriormente fue aprobado y ratificado por la ley número 112 de 1991. Y la Reserva en Baracayú, compuesta por 64.405 hectáreas, es el último bloque de un tamaño importante que permanece inalterado en la región. Esta extensión de bosque equivale más o menos a seis veces el tamaño de la ciudad de Asunción. Hoy en Paraguay Productivo, conoceremos más acerca de esta gran reserva natural del Bosque Baracayú. Bueno, la Reserva en Baracayú nace a partir de un estudio que hizo el Centro de Datos para la Conservación, que se dedicó a investigar 75 lugares distintos del Paraguay. Cada uno de ellos lo fuimos analizando por su valor biológico, social, ambiental. Y de acuerdo a eso, de esas 75 localidades que investigamos, la Reserva en Baracayú o la región del Baracayú salió con el más alto puntaje. Léase, ese es el lugar que debía ser protegido porque tiene la mayor concentración de vida silvestre, porque tiene la mayor cantidad de ecosistemas diferentes y porque representa todo lo bueno y lo lindo de la naturaleza del Paraguay. Una vez que nosotros nos dimos cuenta que ese era el lugar que debía ser protegido, entonces nosotros conversamos con la organización de Nature Conservancy de Estados Unidos con la cual estábamos trabajando y les convencimos a ellos de que este era lo que se llama un lugar de megadiversidad, un lugar, un hotspot, un lugar donde toda la vida natural del Paraguay se concentra y entonces ellos asignaron al señor Alan Randall a trabajar con nosotros y primero a crear una organización que fue la Fundación Moisés Bertoni que se dedicaría en alma y vida a buscar la forma de comprar este espacio, este bosque. En gran parte este bosque estaba en manos de un solo dueño que era la Corporación Financiera de Fomento que es el brazo digamos el brazo privado, el brazo comercial del Banco Mundial que había dado un crédito a una empresa forestal paraguaya llamada Finap y esta empresa que se iba a dedicar al aprovechamiento del bosque por diversas razones no pudo hacerlo y llamó a quiebra. Al llamar a quiebra esta tierra que era parte de la garantía de ese préstamo entonces el Banco Mundial se lo adjudicó es decir tomó posesión de la tierra porque era la garantía del préstamo y durante 12 años el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional se dedicaron a conservar a conservar este pedazo de bosque tan tan lindo y ahí llegamos nosotros con el Nature Conservancy y originalmente le pedimos que nos dieran en donación, donación al gobierno paraguayo verdad y el Banco Mundial nos dijo nosotros no podemos dar una donación porque eso no es nuestro pertenece a 144 países que son los miembros del miembros del consejo y dueños del banco entonces ellos nos dijeron si usted le convence en los 144 países que cada uno haga la donación podemos donar nos dimos cuenta que era más fácil probablemente comprarle la tierra que tratar de convencer a 144 países y ahí comenzó un proceso muy interesante porque los valores el valor en libros de esta tierra era más o menos de 5 millones de dólares pero nosotros no teníamos 5 millones de dólares la verdad que no teníamos ni 50 mil dólares y a fin negociamos con ellos y llegamos a un acuerdo por 2 millones de dólares había gente que quería comprar esta tierra para convertir en un gran campo de soja no sí y nos dijeron si tenemos un comprador y nosotros le dijimos al Banco Mundial y a la corporación financiera que sería muy lamentable que esta tierra que era tan importante para la naturaleza y para el patrimonio del Paraguay también sufriera la misma consecuencia que todo el resto y que se convirtiera en un gran campo de soja entonces el banco asumió entendió eso y creo que se dieron cuenta que la reputación del banco estaba de por medio y entonces ellos decidieron que en vez de venderla por cinco millones de dólares la venderían por dos millones con tal que se convirtiera en una reserva natural y así fue que logramos junto con el Nature Conservancy un acuerdo para comprar la reserva por dos millones de dólares obviamente después había que juntar los dos millones de dólares y entramos en un proceso de pensamiento de cómo lo haríamos y el señor Alan Randall que realmente fue el gran pensador de todo esto él fue quien sugirió la idea de qué tal si hablamos de vender el carbono vender el carbono es un concepto obviamente nadie se lo lleva sino es una forma de decir tenemos acá un valor está digamos que todo el carbono que está capturado por los árboles por el suelo por las lianas de en baracayú y fuimos a hablar con el señor roger sand de la corporación llamada ella es corporation una corporación eléctrica y casualmente cuando los astros se alinean como uno dice porque esta tierra evidentemente tenía que ser una reserva porque se alineaban los astros y el señor nos dice pero qué interesante dice porque justamente ahora nosotros estamos construyendo una fábrica en Hawái para producir energía eléctrica y esa fábrica consume huya o sea carbón de piedra y genera mucho carbono anidrio carbónico al ambiente y entonces dice el señor interesante entonces vamos a pensarlo a mí me interesa si ustedes van a conservar eso como como reserva perpetua entonces a la corporación es le interesa y así comenzamos hicimos un estudio del carbón contenido en todo el material vegetal de la reserva y bueno es una larga historia muy simpática porque hicimos todo el inventario incluye incluimos las lianas porque era era parte importante y llegamos a que en la reserva había 27 millones de toneladas métricas de carbono eso lo hicimos con la universidad de michigan la doctora sandra brown que nos apoyó mucho y logramos darle un número de carbono contenido en la reserva y i i ya tenés tu chip 4g lte de tigo cambialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal tigo del país y empezó a vivir la experiencia 4g lt con la red más grande y poderosa del país hace el chequeo de tu línea enviando sin costo 4g al 458 porque en tigo el centro sos vos agua de la costa es agua mineral natural de paraguay una agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida agua de la costa la naturaleza te la recomienda a celeste le gusta selecta en el este también se deleita selecta le iba de gusta su selecta con gusto y augusto su selecta compuesta cuando está despierta a la elige selecta para estela selecta es la predilecta el destino si este a con selecta sea la de siempre o sea la compuesta sea la que sea pero que sea selecta fíjate date el gusto Lácteos los colonos una fresca tentación para el verano por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! A pasos del shopping del sol encontrarás todo para vos y tu automóvil Atención 24 horas, contamos con un mini market amplio y bien surtido Buffet todos los días a partir del mediodía Cafetería, bazar, juguetería, lubricentro, lavadero, gomería Combustible de excelente calidad Los mejores lubricantes y neumáticos multimarcas Vení a conocer Bahía Autopista Y viví una experiencia evolucionada Avenida Aviadores del Chaco y San Blas Sobre esa base, entonces hablamos otra vez con AIS Corporation Y ellos nos dijeron que ellos iban a emitir en su fábrica, en la vida útil de la fábrica de 35 años Iban a emitir 13,5 millones de toneladas métricas de carbono Eso quiere decir que la Reserva Ambaracayú tiene guardado en su madera, por así decirlo El doble del carbono que esta empresa iba a emitir a la atmósfera Y bueno, entonces ellos nos dijeron Muy bien, si ustedes logran hacer una ley que proteja la Reserva Si ustedes logran definir en un inventario la cantidad de carbono, que ya lo hicimos Y si ustedes logran hacer un trabajo de, como se diría, de trabajo con las comunidades de alrededor de la Reserva Entonces nosotros le vamos a ir, le vamos a dar un millón y medio de dólares para el largo plazo Y 500 mil dólares para comprar la tierra Aparte de lo que nos dio la AIS Corporation, también logramos otras donaciones En su momento, este señor, Alvin, vamos a llamarle Alvin solamente porque él quiso siempre estar en anonimato No por nada, sino porque es modesto Este era un profesor de biología del estado de Ohio Y este señor siempre daba una donación pequeña todos los años a Nature Conservancy de 100 dólares cada Navidad Y un día la madre murió y le dejó en herencia una propiedad de 3 millones de dólares Y este señor, profesor de biología, dijo Esta plata a mí me va a cambiar la vida y no me va a hacer más feliz Él dijo, yo prefiero seguir siendo profesor y vivir con el mismo monto que tengo Entonces le pidió a Nature Conservancy que le acercaran 10 proyectos de 750 mil dólares cada uno Y de Nature Conservancy nos dijo, ¿por qué ustedes también no presentan un proyecto? Entonces nosotros hicimos y le planteamos a Alvin la compra de esta reserva Y le pedimos 750 mil dólares Y efectivamente, entre los 10 proyectos que este señor revisó Encontró que uno de los más valiosos iba a ser donar su dinero para la compra de esta reserva Y efectivamente hizo, nos mandó una carta diciendo que él iba a aportar con 750 mil dólares a la compra de la reserva Otros 500 mil dólares para la compra de la reserva vinieron de la AID de los Estados Unidos La Agencia del Gobierno del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos también contribuyó con 500 mil dólares Y con todo eso logramos comprar las 57 mil 705 hectáreas Que fueron la base original de la reserva Y que después ampliamos con otro tipo de donaciones Acá hay que tomar dos espacios distintos La reserva como tal, que era de 57 mil hectáreas Porque pudimos comprar otras áreas importantes de origen, sobre todo el río Jejui Creció a 65 mil hectáreas Hemos incorporado nuevos ecosistemas Hemos incorporado nuevas especies, incluso en el área de protección Pero lo que realmente se transformó mucho fue el entorno Es decir, toda la cuenca externa Esa parte que, digamos, forma parte de su área de amortiguamiento Se transformó totalmente Tenemos mucha deforestación en los costados Y también hay mucha más actividad humana De la buena y de la mala Hay actividades productivas muy interesantes Estamos trabajando con muchas familias campesinas Hemos trabajado también con pequeños estancieros Algunos están reforestando, cuidando más sus cursos de agua Muchas familias campesinas están mejorando su capacidad de manejo del suelo Y también producen mejor en el área de amortiguamiento Pero también han habido transformaciones negativas Por ejemplo, ha habido procesos de deforestación importantes en la región Y también ha habido una aceleración del narcotráfico Tanto que muchas de nuestras, digamos, situaciones conflictivas Son con personas que están dedicadas a la plantación, sobre todo Entonces, yo recuerdo desde el 2000, más o menos, que estamos registrando Pequeños lunarcitos dentro de la reserva con plantación de marihuana Esos lunares han estado aumentando de tamaño y aumentando de número ¿Por qué? Y claro, porque se les persigue en Amambay Se les persigue en San Pedro Y entonces se van refugiando en los últimos lugares donde quedan bosques Entonces nosotros cotidianamente Primero hacemos patrullaje, hacemos sobrevuelo y detectamos Y se los pasamos a la Senat Porque nosotros no tenemos capacidad Ni física, ni operativa, ni legal Para combatir el narcotráfico Descubrí un momento Tigo Money A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money Porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura Ya sea que esté en un restaurante o en un bar O comprando en un supermercado Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio Activá y cargá hoy tu billetera Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money Pagando contigo Money, hacelo fácil Porque en Tigo el centro sos vos Tigo Money, hacelo fácil A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta No le iba de gusta a su Selecta con gusto Y al gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta Ana erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea selecta Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde kilómetro 4 y medio Y en Mariscal Estigarribia esquina Paseo de Fátima a Mariano Roca Alonso La transformación ha sido importante en 25 años Y ahora nos estamos preparando para una transformación todavía mayor La pavimentación de la carretera Que va de Curubatú hasta Ipejú Pasando por Villa de Gatimí Va a tener un impacto importantísimo en la vida cotidiana Va a ser un corredor de exportación Va a unir directamente con una carretera asfaltada por paraños Que entra al Brasil y puede ir a San Pablo Entonces la fundación en este momento está dibujando los escenarios a 10 años De qué va a ocurrir en toda la región a partir de esa transformación del asfaltado Eso va a tener consecuencias muy importantes y favorables Como por ejemplo vamos a poder llevar a más paraguayos al hotel de la reserva A que conozcan la reserva A que amen la reserva A que nos ayuden a construirla y a mantenerla Pero también sabemos que va a haber impactos negativos Porque va a incrementarse el comercio Va a incrementarse el tráfico de madera Va a incrementarse el tráfico de otro tipo de elementos Y bueno hay que prepararse para ello Pero la vida de una reserva tiene que estar enmarcada dentro del desarrollo del país Entonces es natural que ocurra esto Y lo que tenemos que hacer es justamente como deberíamos hacer todo Adaptarnos al cambio climático y social y económico Y entonces adaptar la reserva A que sea más resiliente, a que sea más fuerte A que sea más permeable Pero al mismo tiempo que logre mantener su objetivo Que es el de cuidar la vida de los indígenas haché Su forma de vida Que puedan seguir cazando y recolectando Y también que allí sea un centro de educación De formación y de investigación Para el Paraguay Y para las generaciones futuras Nosotros tenemos que ver siempre Qué impactos positivos puede traer En primer lugar Cuando a mí me preguntaban en Estados Unidos O en Paraguay ¿Por qué queríamos conservar Baracayú? Yo le decía, hacía esta analogía Le decía Imagínense un accidente donde alguien termina muy quemado el cuerpo ¿Verdad? Siempre se busca un lugar donde el tejido, la piel, esté intacta, esté sana Y se hace el injerto de piel Es el proceso natural de curar a una persona quemada Siempre nosotros nos imaginamos que la reserva en Baracayú Sería ese tejido de piel del organismo Paraguay ¿Verdad? Que un día si Paraguay quisiera volver a injertar su mejor tejido Al resto del país Porque la deforestación para mí es como que le estamos sacando la piel al país Entonces el Baracayú debería ser la reserva a partir de la cual El Paraguay pueda recuperar su tejido biológico de cobertura De su organismo, digamos Entonces esa para mí es una función Y eso es lo que tenemos que hacer desde Baracayú Tenemos que demostrar primero a los vecinos Que ellos tienen que mantener su bosque O replantarlos O permitir que la naturaleza regenere los bosques Y darle valor Darle valor a lo natural Bueno, la reserva en Baracayú es un patrimonio del Paraguay Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos Ahí se conservan Muchísimas especies importantes Y es nuestro orgullo nacional Pero también desde el punto de vista práctico Tenemos que cuidarlos Porque eso atrae muchos recursos al país Atrae recursos en turismo Atrae recursos, por ejemplo, en reconocimiento de la conservación del carbono Atrae también investigación internacional Y sobre todo nos atrae una imagen de seriedad frente al mundo Y acá hay que reconocer Y yo tengo que ser justo y decir Las veces que hemos pedido colaboración De las instituciones del gobierno Sea del Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Agricultura La Senat O el propio Presidente de la República Hemos conseguido apoyo Y hoy creemos nosotros Que la reserva en Baracayú Realmente pertenece a todos los paraguayos Cuando nos sentimos amenazados Porque un vecino se puso a deforestar Con intenciones de poner una pista de aterrizaje Todos los paraguayos salieron con un cartelito En las redes sociales Y en la prensa Y en la televisión Yo apoyo al Baracayú Y fue impresionante Miles de personas Entonces nosotros estamos convencidos Que hoy después de 25 años El paraguayo se ha adueñado Del Baracayú Y no solamente el paraguayo De Asunción O de la área metropolitana A nosotros nos enorgullece mucho Que más de 5.000 niños De las escuelas que rodean Al Baracayú Han visitado La reserva Esos 5.000 niños Que hace seguramente 5 años Tenían 10, 12 o 13 años Hoy día tienen 18 años Están yendo a la universidad Están tomando posiciones importantes En distintos lugares Y nosotros estamos convencidos Que el apoyo de todos esos niños jóvenes De la región Que circundan Baracayú Ellos son los que realmente Van a proteger la reserva En el mediano y largo plazo Antes que nosotros Que estamos a 500 kilómetros de distancia Y así llegamos al final del programa Les invitamos mañana a ver La segunda parte De todo este maravilloso trabajo Que se está realizando en el país Relacionado con la conservación Del Bosque Baracayú Paraguay Productivo Fue una presentación de Tigo 4G LTE La red más grande y poderosa del país Agua de la costa La naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno de todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre la primera óptica del país Cooperativa 8 de marzo Limitada Solvencia y Bienestar La primera óptica del mundo Tiene la segunda La segunda óptica del mundo